proseguimos en los vídeos diarios de la montaña mágica de siloécal y colombia hoy lunes 20 noviembre 2013 reiteramos que es de vital importancia que hacemos tapabocas cuando estemos al lado de los hultos mayores porque la pandemia no se ha ido y como estamos en los ejercicios te estamos recomendando que desde el paso adelante que no te quedes en la casa sentado o acostado en algún momento del día sal de tu casa y si no quieres salir puedes hacer ejercicio en tu propia en tu propia casa en la mañana a mediodía en la tarde en la noche cuando tengas tiempo 5 10 15 20 minutos media hora de ejercicio que hagamos diariamente esto nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable pero estos ejercicios este esfuerzo hay que compartirlo también con tomar bastante agua mermar las bebidas azucaradas a la grasa los carbohidratos y obviamente el resultado a futuro serán mejor calidad de vida en la mañana a mediodía en la tarde en la noche cuando tengas tiempo y vuelve que tú seis de indian people pero 5 días 15 20 minutos media hora de ejercicio diario que hagamos día en cualquier parque del mundo asisten estas máquinas saludables las que estamos aquí pero si no lo quieres hacer en los parques no quieres caminar lo quieres tratar lo quieres montar en bicicleta no quieres nadar en la piscina o en los ríos pues toma la decisión de hacerlo decisión en la casa abdominales presiones cualquier tipo de ejercicio lunes 20 de noviembre 23 pedaleando por la vida perdiendo por la salud desde la montaña mágica de silovencal y colombia suramérica